Se nos ha llenado la casa de grandes hermanos. Hola chicos, buen día. Qué lindas están nuestras chicas, eh. Mirá la futura señora de Bambán y la colorada. ¿Puedo hacer una breve, una breve pausa? Porque digo, Eugenia está muy enamorada de Bambán. Pero es como la vieja usanza, porque la verdad que no, no, no se ha ido. No, no. Mirá si descubre. Lo han intimado, no se me enamoró. Mirá si descubre algo que no. Y de repente en esas cosas que podía ocurrir a mi abuela en la noche de boda, digo, que es como con mi abuelo Polo. Polo, blanco, blanco, que está por eso. Que te encontrás de con eso. Claro, mirá si mi abuelo Polo. ¿Qué sé? Mirá si me encuentro con algo que haces. Claro, digo, es muy valorada esta situación de Eugenia que está aportando al amor. De repente tiene que tener sueños raros. No, con amor todo se puede ver. Ahora, yo voy a ir a dar un poquito más tratando de cuidar mis palabras. Sí. Y en instantes nadie ha cantado, eh. Sí, tenéis que miedo. No te lo pido. Que también es una cosa que... Nada. Creo que nadie ha probado. Puede generar intriga. Fuerte, fuerte, muy fuerte. En el momento así de traqueteo dentro de la casa, en algún roce. Te riquiste. La famosa mano boba. No te diste cuenta de cómo venía la cosa. No hay un te empié para saber ahora cómo es. Así, como diciendo, no sé cómo es, pero más o menos puedo imaginar. Bien, más o menos. No tengo idea. Dice que bien, dice que bien. ¿Bien? Bien. Dice que bien. Dice que bien. Dice que bien. Dice que no. O sea, bien. Pero nada, de la barra. Pero nadie... ¡Gracias!